Amigos de Noticel, vamos a iniciar un fin de semana precioso donde las condiciones del tiempo van a estar generalmente soleadas y muy secas. La actividad de lluvia va a estar restringida a lo que el viento traiga desde el Atlántico brevemente en costas del este o del norte de Puerto Rico y en horas de la tarde hacia sectores del interior y oeste de la isla. Las noches van a estar despejadas, muy frías, hemos visto ya temperaturas en el orden de los 56, 57 grados hasta los 65 grados en sectores del interior y es principalmente por lo despejado que está el cielo en horas de la madrugada. Sí, vamos a estar en este patrón también para este domingo de Halloween, así que no pronostico ninguna actividad de lluvia mayor para ese día. La semana que viene también se perfila bastante soleada, así que estamos en una ola de calor, especialmente en horas de la tarde, pero también en una ola de tiempo seco porque por lo menos hasta el momento no tenemos otras razones de lluvia mayores que se vean en el pronóstico extendido. Mientras tanto en el mar es donde debe tener precaución las olas, aunque están bien bajas hoy, ya para mañana se deteriora con una marejada del norte que va a estar en alturas de 4 a 6 pies y eso puede traer corrientes marinas para las playas del Atlántico. Tenga precaución. Para Noticel está su meteoróloga, Ada Monzón.